Seguimos hablando con quienes encabezan la lista de candidatos a concejales. Frente Justicialista Juntos, el espacio es Encuentro por Santa Fe. Él me lo dijo meses atrás, Renuevo la Banca, el tema era con qué lista, en qué espacio, de qué manera, si va a ir a internas el PJ, toda una novela, Pablo, quizás soy el primero que dio la lista, pero muchas cosas se resolvieron en la ciudad de Santa Fe, en el mismísimo Tribunal Electoral. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos, Mario. Sí, la verdad que creo que se trató de generar un consenso, porque visto el panorama provincial, la posibilidad obviamente del peronismo de poder conquistar la provincia, creo que eso obviamente generó una esperanza cierta de poder trabajar desde abajo en la misma sintonía, tratando de lograr la unificación y obviamente lograr que los mejores representantes sean los que hoy estén a disposición, obviamente del electorado actual. Siempre dijiste, yo quiero renovar mi banca. ¿Fue difícil encontrar el lugar, el espacio, hacerte el lugar en un PJ San Genarino tan abierto, versátil y por momentos también con distintos sectores? No, la verdad que bueno, obviamente creo que en ese sentido he conseguido el respaldo suficiente y necesario por parte de los dirigentes locales. Creo que bueno, uno se ha esforzado, ha trabajado con mucho compromiso, ha sido responsabilidad a lo largo de estos 3 años, creo que eso me ha sido un puntapié inicial para que hoy, bueno, esté en el lugar que han considerado todos y bueno, yo también tenía la intención seria de renovar y seguir construyendo en este camino que venimos, obviamente no es esto algo solo, único, vengo dentro de una estructura que es la del senador Danilo Capitani, que siempre ha brindado el apoyo con todo el equipo que también venimos trabajando y obviamente hoy sumamos nuevos actores políticos que eso lo enorgullece a uno y que bueno, obviamente hemos logrado una lista de consenso, una lista como el lema del partido, juntos, creo que es integrativa, con mucha diversidad cultural, creo que también lo importante dentro de esa lista, que bueno, que estamos todos con la intención seria de empezar a trabajar, digamos, en un San Genaro mejor. ¿Hubo que tachar muchos nombres? Porque mucha gente tal vez no sintió compromiso o les agradeció haber sido invitados pero no querían saber nada. La verdad que bueno, no, hemos podido concretar el objetivo que teníamos y las personas que queríamos que estén presentes, la verdad que eso fue muy importante, hemos conseguido de manera, digamos, oportuna e inmediata el apoyo de querer integrar, ser parte y trabajar automáticamente, no bien se informó, se empezó a trabajar, abordar las problemáticas, cuáles fueron las deficiencias que tuvimos durante estos 3 años también de periodo legislativo porque obviamente que a veces hay aciertos durante la gestión pero también hay obviamente errores o cosas que hay que corregir, también se ha puesto eso en tela de juicio con las personas que están integrando ahora y que obviamente que este es un nuevo camino y hay que seguir mejorando y hay que seguir trabajando en beneficio de la gente. Pablo, compartís bancada con Viviana, estuviste en contacto con ella porque se hablaba de que iba por afuera, iba por adentro, hablé con ella, la posibilidad de ser candidata a intendente o dejaste que todo fluya. No, hemos dialogado con Viviana, creo que ambos consideramos que era necesario que cada uno represente, bueno, todavía no, obviamente que uno sea precandidato o yo candidato como así lo estimara cada uno conveniente, obviamente que siempre uno poniéndose a predisposición del otro en buenos términos, cada uno desde su lugar y su espacio, porque bueno, si bien hemos podido trabajar en conjunto durante este tiempo, obviamente que siempre tenemos pensamientos a veces que no corren por el mismo camino y eso hoy marca que cada uno tenga un camino diferente dentro del mismo espacio, pero bueno, la verdad que bueno, será esto tela de juicio de las personas en ver quién tiene el derecho de acceso a seguir representando a los angenerinos. Pablo, ¿en qué momento se enteraron que Danilo Capitani era precandidato vicegobernador? Bueno, la verdad que creo que es algún reconocimiento que ha tenido Danilo, ya se habló desde el 2018, esta posibilidad que estaba latente, Danilo creo que tiene una gran responsabilidad con el departamento San Jerónimo, creo que lo ha tenido que evaluar, muy importante que hoy se le otorgue este reconocimiento oportuno al senador por el trabajo que ha tenido en el departamento, en nuestra ciudad y ciudades vecinas y localidades. Creo que en ese sentido es que uno hoy también tiene un orgullo de encontrarse dentro de ese espacio y bueno, la verdad que vamos a trabajar para poder obtener un representante a nivel provincial, que no es poca cosa.